Y precisamente como consecuencia de las gélidas y peligrosas temperaturas y el clima invernal en todo el país, este lunes se cancelaron, escuchen bien, más de 3.600 vuelos que dejaron a centenares de pasajeros varados. Y en plena Navidad, la aerolínea Southwest canceló más del 60% de sus vuelos, 2.500 en total. Esto representa la gran mayoría de las cancelaciones en los Estados Unidos. Entre los aeropuertos más afectados se encuentran los de Denver, Las Vegas, Chicago, Dallas, Oldfield, Phoenix, Baltimore, Washington y además Houston. En el sur de la Florida debemos decir que las autoridades reportan cancelaciones y retrasos. En el aeropuerto internacional de Miami, 305 vuelos fueron retrasados y 55 cancelados, mientras que en el aeropuerto internacional de Fort Lauderdale reportan 391 retrasos y 101 cancelaciones. Esto incluye salidas y llegadas.